Muy buenas gente, que tal, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a MySummerCard Y aquí estamos en la zona de los troncos y diréis, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? Pues bueno, porque me ha dado la venada y he decidido avanzar faena por cuando nos llame el de los troncos, ¿vale? Para no hacerlo entonces, pues mientras tanto estaba acabando yo este domingo porque mañana vamos a hacer algo muy importante Exacto gente, lo habéis adivinado, lo que haremos mañana es lo que dije yo en el vídeo anterior básicamente Que es ir al pueblo, ¿vale? Vaciar toda la mierda que tenemos en el camión Y intentaremos pillar un coche, ¿vale? De esos que los puedes vender al mecánico, ¿vale? O sea, lo pillaremos aquí en el camión, con el camión, no en el camión Lo arrastraremos todo eso, toda esta zona de aquí, que no va a ser fácil, no va a ser tarea fácil Pero bueno, nosotros hacemos algo para un, bueno, pues calderilla, ¿no? Y creo que están por aquí encima, de todas formas no lo sé la zona exacta, pero bueno, obviamente Y de paso lo que haremos será entregar el coche aquí en el camión y luego iremos a la mansión Me gustaría ya en el tiempo que nos queda, ¿qué hora es por cierto? Hostias tuyas, ¿son las 11? Madre, voy a trabajar un poco en el coche Creo que, lo que es, el tema del motor no le falta nada Bueno, el filtro, el filtro de aceite que sigo sin saber dónde va El filtro del aceite, sigo sin saber dónde va eso, tío Hostias, se me acaba de parar la luz ¡Eh! Aquí, aquí, claro, tío, esto es para medir la... ¿Dónde se va a colocar esto? Ahí, 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 tío Hostias Esto es para medir, bueno, ya lo sabéis, el dipstick es... Es para medir la... ¡Eh! No, 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 pero ponlo Para medir el nivel del aceite Mira, tío No, no tiene, eh Creo Bueno, está muy baja la barra Bueno El tema del aceite ya... No sé si lo podemos poner ¿Podemos poner? ¿Podemos poner el aceite aquí? Al principio esto va aquí ¿Lo probamos? A lo mejor... ¡Hostia! A lo mejor causamos una desgracia, eh A lo mejor no lo pringamos todo de aceite Y luego no hay quien... Quien lo encienda a este coche, eh Ah, vale, vale Que tenía que ponerlo... Más inclinado Vale Estamos llenando de aceite el motor Peña Estamos llenando el aceite ¿Qué he dicho? ¿Me estoy llenando el aceite el motor? Sí Eso ¿Me da para todo el depósito? ¿O tendría un poco más? ¿O un poco menos? No, no Yo creo que me da para todo Mira que bien Y creo que me sobra un poco Vale Esto lo dejaremos aquí Que no se pierda Este es el que compramos el otro día, eh Vamos a poner el... El tapón Tenemos aceite puesto ya Esto está a punto de caramelo Faltan cosas, eh Obviamente no vamos a... De hecho estoy viendo que aquí me falta Conectar algo Y no tengo ni idea de qué A ver Si ahora sacamos el dipstick En teoría Está más arriba ¿Veis? Está más arriba Perfecto Esto mola, tío Esos detalles La verdad es que molan un huevo, tío Bueno Gente Pues... Son las 12 No Hostia puta Joder Yo cada vez que hace eso me cago, tío Porque si no es que no se ve nada Yo me voy a descansar, eh No sé vosotros Estoy cansado Vamos a beber A comer Y todo lo demás Mastercard Porque mañana vamos a hacer eso ¿Vale? Son las 12 de la noche Ya nos levantaremos suficientemente tarde Bueno, vamos a comer esto ¿Vale? Tendríamos que pasar también a comprar comida, eh Vamos a mear A ducharnos Estoy un poco estresado Se ve que insultando también puede... Pero para, para eso, tío Para, para, para Parece que insultando también bajas el estrés ¿Vale? Y también de forma saludable Es normal Es normal, ¿no? Tú cuando te enfadas y empiezas a insultar Liberas estrés Lo que pasa es que, bueno De eso a la clínica va eso, eh Va... Si alguien te ve haciendo eso solo aquí en casa Estás perdido, tío ¡Es satana! Bueno, va, va, va Ya está, ya está Venga, descansar, hombre No me seas loco Vale, estamos perfectamente ¿Qué hora es, por cierto? Buah, perfecto, tío De puta madre Vamos a ver un poco Para ponernos a punto No sé si llevarme... No sé si llevarme esto ¿Me llevo cervezas? Sí, me voy a llevar cervezas Porque si no, siempre se me quedan aquí Voy a parar las luces Eh... Voy a parar todas las luces Y dejaré la linterna No, por qué no sirve O me puedo llevar la linterna No, no creo que venga de noche, ¿no? Bueno, dejaré la del garaje abierta Vale Eh... Lunes Me voy a llevar las cervezas Porque creo que va a ser un día largo Bueno, no, creo no Va a ser un día largo Tierra, gracias Vamos a... Lo que haremos Será Pasar por el pueblo Comprar comida Vaciar la mierda E ir a buscar el coche Que por cierto Me acabo de acordar de una cosa Creo que necesitas algo muy importante Espérate Esto lo voy a llevar ahí Porque si no, aquí no me mola El refrigerante Necesitas para romper La puerta De donde está el coche Necesitas esto La maza Tenemos algo aquí Sí Té, compañía telefónica Joder Que por cierto Me habéis dicho Que hay que aplicar una bandera ¿Vale? Para cambiar el idioma Pero No sé Dónde está esa bandera La he estado buscando antes Supongo que te refieres A la multa No, no, no me acuerdo En la multa salía una bandera De color De color De color inglés Iba a decir Madre mía Cómo estoy De una bandera de Inglaterra Supongo que si aprietas allí Se te traduce Pero bueno De momento no he tenido el placer De tener otra multa Para ver Ahora que Como me pare La poli Otra vez Voy sin Sin parabrisas Porque se me ha roto Voy con una maza De dos metros Y voy con un Con un Con un de esto De cervezas O sea Si me pilla la poli De verdad No salgo de esta Ahora que lo pienso No creo que tengamos tiempo Para ir al mecánico hoy Porque También cierra las cuatro Si no me equivoco Cierra las cuatro Lo que voy a hacer primero es Vaciar la mierda Porque allí Si que cierran a las cuatro Y paso tío De perder el tiempo tío Vale Acabo de tardar Hora y media Del juego obviamente En llegar al pueblo De mi casa al pueblo Aproximadamente Es hora y media Si no es hora y media Es casi hora y cuarto Me parece exagerado Son casi las doce El pavo de ese De la mierda Cierra las cuatro Por lo que voy a comprar Primero No se si repostar Voy a repostar Ya que estoy aquí tío Voy a hacer la compra Y demás Ay mierda Tenía que girar El camión tío Es verdad Vale Pondremos gasolina Gasolina Diesel aquí Iremos a descargar Pero ya Que son las doce Y cuarto Ya sabéis que aquí El tiempo vuela No tendremos tiempo De ir al mecánico Esto lo tengo más que asumido Por lo que nos lo tomaremos En calma ¿Vale? Porque El mecánico Cierra las cuatro Compraremos aquí algo Tenemos cervezas O sea que no me No me preocupa la set En realidad Porque siempre hay que Llevarse eso Ahora que lo pienso Molaría poder comprar agua Tío Porque cervezas Te sometes a que A no ser que vayas Por caminos de cabras Te encuentres con Controles policiales Que te hacen control De alcoholemia Y te meten una muta De tres pares de cojones Pero como no ven Bueno sí Leche Puedo comprar toneladas De leche Y ahí seguro Que no me paran Por cierto ¿Qué hora es? Ah Solo una Vale Podemos seguir poniendo Estoy poniendo bastante Estoy poniendo bastante Por el tema de que Aparte de que Quiero tener combustible Ya Es que Tendremos que Arrastrar un coche No sé si lo conseguiremos Pero al menos La intención es así Claro Si tienes que arrastrar Un coche De no sé De dos toneladas O una tonelada Va a gastar también Lo que pasa es que Bueno sí Una tonelada En realidad Es lo que puedo llevar Más de en el depósito Yo creo que ya está bien Venga va A ver Porque si no Este pavo Se pasa aquí Con los precios Y meta aquí ficha Y se gana la vida Conmigo Y con nadie más Ah Qué majo Sí señor Qué aburrido No ya lo veo Voy a comprarme Todo esto Venga va Todo esto Venga ya está Que si que si No sé No sé si pillar De estos ¿Cuántos teníamos? No lo recuerdo ¿Cuántos teníamos? Bueno de momento no Tío Ya está Creo que teníamos Bueno no Tenemos bastantes botellas Tenemos 20 Sí porque las pillamos Del borracho Vale Pues creo que ya está Amigo La gasolina y esto Son 800 pavos Claro que sí Muy bien Vale Vale Dejaremos esto Aquí Y nos vamos a tirar La mierda Pero ya A ver tú No me toques los cojones ¿Eh? Ey Aquí hay algo mío ¿No? Ah no Es una planta No me toques los cojones Y esté abierto Por favor Hoy tienes que estar abierto Que por cierto P Os acordáis que me pregunté Yo que quería decir P es la abreviatura De viernes En finlandés O sea que abre De lunes a viernes Obviamente Vale Tenemos esto Sal del motoconducción Perfecto Perfecto A ver ¿Cuánto me va a soplar hoy? Verá ¿Eh? Vale 1.033 Volvemos a los 900 ¿Eh? Ahí a los Sí A los 9000 Que sí Que sí Que sí Hombre Venga Ya está Tira para atrás Ahí Ahí ya está Un poco para adelante Tal vez Ahí Perfecto No quiero equivocarme ¿Eh? Y quiero echar la mierda Dentro y no fuera Vamos Al menos iremos Un poco más Eh Ligeros Tío Que es que si no 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 Esto cuenta No tío No Eso cuenta Como multa Tío ¿Cuntará como multa? Lo tendría que haber tirado un poco más para adelante Tío Hostias Tú Qué puta mala suerte Oye No te pases ¿Vale? Lo he tirado aquí Eso es un fallo Del pintor No 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 soy yo Vale gente Pues nos disponemos a ir A ver si encontramos Ese cobertizo Y a ver si encontramos Lo más importante Que es el coche Ahora Para ir Para allá Es a la izquierda Es por aquí Dios Como se nota ahora Con el camión Tío La conducción Sin la mierda encima Madre mía Poder chaval A ver Por aquí tendría que haber Algún cobertizo De esos Al principio Este no creo Porque este no es Bueno no lo sé ¿Será este? No A ver Vamos a mirar un momento aquí Aunque total A ver Sal Tenemos suerte Estar aquí no creo No Aquí no es Ay Creo que es este Creo que es este Vamos a mirar Si yo creo que si eh Vamos a meter el camión aquí Buah Esto será la pasada De transportarlo hacia allí Ya verás Yo no he guardado Es que yo también Macho Soy gilipollas Míralo Ya se ve Hostia tú Que pasada Que guapo Vale A ver Como abro esto Supongo que con la maza Pero yo no sé Si voy a poder subir Esas subidas Con el camión Y el coche O en la carrocería Suba con esto ¿Cómo va? Ah mira Puedo dar hostias Es verdad Bueno si un poco De aquella manera Pero ya está Sí Fuera Vale Bueno básicamente Para eso es la maza A no ser que puedo Puedo luchar con la maza Contra el pavo del reloj El que nos encontramos En la fiesta Hostia me daría un huevo Poder romper caras con eso Ha llegado el momento De la verdad Queda Baja esto Ha llegado el momento De la verdad A ver En principio Dame Hola ¿Dónde coño está? Aquí Ha llegado el momento De la verdad ¿Qué cojones chaval? Eh que me ha salido Tío ¿Qué coño? Eh Ahí Vale No lo tengo muy claro No lo tengo Para nada claro Tío No lo tengo Para nada claro Son las dos y media No llegamos al mecánico Ni de coña Hostia Por poco será Eh Venga ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo lo ves? Eh ¿No tira pa'lante? ¿Qué dices chaval? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tendría? No No me deja Tío Tirarlo pa'lante Ah Pero Vale Porque está ¿Qué dices? Espérate Claro Estaba chocándose Contra La pared Esta Tío Me cago en su madre Tira pa'lante ¿No puedes? ¿En serio? No me jodas Tío Está jodido El asunto A no ser que Tire el coche Hacia La derecha Vale Gente Estoy por aquí A otra vez ¿Vale? He cargado zona Básicamente Porque esto Era irrecuperable ¿Vale? No No se podía De ninguna manera Y bajo ningún concepto Permitir Que el coche Se quedara ahí Sin poder sacarse Entonces Vamos a coger El mazo Y vamos a poner El camión bien Hay que poner El camión recto Diría yo El camión recto En función En el Me encanta tío Como destrozas La puerta con esto Si se lo puede llamar Destrozar Pones el camión recto Igual que el coche Porque el coche Se mueve Cuando lo Se mueve Para los lados Y como tiene un espacio Tan reducido ¿Veis? Por ejemplo Este coche hace así ¿Vale? Pues yo diría Que hay que poner El camión recto También A ver un momento Antes de poner Ningún gancho Ni nada Lo que haremos Será Colocarlo Bien No me pensaba Que fuera tan difícil Esto Bueno Ahora yo creo Que está bastante bien El camión Pero hay que tener Mucho cuidado No No está bien Eso es lo que me refiero yo El camión no tiene que estar Tiene que estar en ángulo Con el coche Pero esto es muy complicado Porque la que se te engancha El coche aquí Ya no hay manera De volverlo a Si esta vez no me funciona Lo dejo por perdidor Porque si no Voy a tener que repetir Y repetir Y repetir Y esto tampoco me mola Hay que poner el camión Hay que poner el camión en diagonal Es lo que toca Es lo que toca tío Probar Y probar Lo que pasa es que ya os digo Que si no Lo consigo No lo voy a probar más ¿Eh? ¿Por qué se mueve ¿Por qué se mueve el camión solo tío? Ahora se me ha girado demasiado tío ¿O no? No Yo creo que no está bien esto ¿Puedo empujar esto? Igual puedo empujar un camión Bueno, está bastante bien Colocamos el de esto Y rezamos para que salga ¿O qué? ¿Sí o qué? ¿Cómo lo veis? No sé tío No las tengo todas Poquito a poco ¡Eh! Mira el coche verde Tío, está en todos sitios A ver Vamos a comprobarlo Poquito a poco ¿Vale? Despacito Vale Hacemos un momento Creo que sí que lo sacamos esta vez Lo sacaremos Lo sacaremos O no lo sacaremos Lo hemos sacado Lo hemos sacado tío Lo hemos sacado Lo hemos Sacado tío Hostia Vale Pues Ahora viene Esto es solo en principio Ahora viene lo complicado Es llevar eso Por la carretera Esta de aquí ¿Vale? Hacia el mecánico No lo veo imposible Pero bastante imposible Todo se ha dicho No veo el coche Lo llevo Sí, sí, sí Lo llevo Vamos, hombre Pero no te pongas por ahí fuera Hombre Sube Súbete A la carretera Ahí, ahí, ahí Bueno, no Al pavo le encanta Ahí, ahí Cambia de marcha Hostias Ya verás La faena que tendré Yo en llevar eso Al mecánico Tío Vaya movidote Chaval Vaya movidote Tío Me está poniendo nervioso El sonido de la botella De la cerveza Lo llevo, ¿no? Sí, sí Porque además Me está costando un huevo Es normal, tío Es que imagínate La potencia Que debe tener Un maquinón de estos Llevar todo Dios Cuidadito aquí Que esto es muy peligroso Muy peligroso Verás tú Que pasará En el puente Ahora que lo estoy pensando Verás tú Que pasará en el puente Si llevamos el coche Como lo llevamos Que lo llevamos a un lado No sé dónde está Bueno, ahora mismo Me da igual Antes de entrar en el puente Lo comprobaremos Porque si no Me pasará igual Que en la casa Se va a quedar enganchado En un sitio Y no voy a poder Quitarlo de ahí Aquí está la mansión No voy a ir ahora Iremos mañana Pero ahora estoy Estoy Cuidadito aquí Porque esto es el puente Vale Cuidadito aquí Porque esto es el puente Y si la cagamos aquí La cagamos de verdad No sé si ir a pata A guardar Voy a pata a guardar Podemos ir al mecánico A guardar Esperen un momento Me vais a llamar loco Pero voy a guardar allí Tío Es que tío Con lo que hemos conseguido Imagínate que se me queda aquí Tío Pues es una putada Es una putada Y lo que es una putada Es haber pasado todo esto Para nada Porque no sé si se puede remolcar Desde el otro lado Sí, claro Podría venir con otro coche Y bueno Es que joder Me jodas No No Tío ¿Qué ha pasado? Tío Tío, ¿qué hace mi camión aquí? ¿Qué cojones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué guarde Y hace esas cosas? ¿Por qué coño Hace esas cosas tan raras? Eh, pero ¿Pero qué coño? ¿Por qué no puedo subir? Pero sube ¿Qué pasa? ¿Que está desfrenado? Claro, tío Es que falta frenarlo Pero qué coño, tío O sea Yo, de verdad A ver Entra Vale Frénalo Frénalo Frena Frena Madre mía, tío Esto es un descontrol Ya verás Ahora cómo coño Sacaré yo el camión de aquí Bueno, sí A ver En principio Debería poder La otra es que Sepa Vale Aquí lo tenemos Frena Y aquí me he encontrado Yo salchichas tiradas por el suelo Que por cierto Voy a comer Ya que estoy Voy a comer unas Tengo sed Pero tengo cervezas O sea, no me importa A no ser que me hayan desaparecido También No Están aquí Vale Venga Te vemos Qué susto, tío Vamos a enganchar el coche Ahora viene la parte más chunga En realidad Que es Mmm La mía, tío ¿Cuántas cervezas necesitas tú, amigo? No, no, es finlandés Venga, vamos a regar aquí A ver En principio Es curioso Porque es que tú Pillo el gancho Y yo me ando Con la picha al aire Podremos O va a pasar una desgracia Como la de Tío, tengo salchichas Por todos lados, tío Tengo salchichas Por aquí Fuera Por tabaco También No es que eso Se ha salido Ha proliferado solo Aquí Yo no me llevé Ningún momento tabaco A no ser que fuera Otro Paquete que perdí Vale Dios Es que esto Gente Cada vez que guardas Y no tienes el camión En un sitio estable O ¿Sabéis? Puede pasar cualquier cosa ¿Qué coño, tío? Este sonido Dime que No Espérate 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 Hostia Cómo quiero a mi camión Tío Cómo quiero a mi camión Dale caña Hombre Este último esfuerzo Perfecto Pues gente Dormiremos aquí ¿Eh? Vamos a emborracharnos Con nuestro amigo Espérate Vamos a ponerle el coche O pues espérate Le ponemos el coche aquí Ops Vale Le he dado una buena hostia Al otro Que por cierto Ahora no puedo salir Espérate Si tiro un poco para atrás Espérate Un poco para atrás Digo Un poco para atrás Che Vale ¿Dónde? ¿Dónde está el coche? El que traigo yo Ah, vale, vale, vale Yo creo que Hostia Suerte que hemos Madre mía, tío Este coche está loco, tío ¿Se le dejamos aquí? Yo creo que mañana Por la mañana Nos darán la suma, eh Vamos, espero Y impacientes Esperaremos hasta mañana Estamos cansados Un poquillo No mucho ¿Qué pasa, loco? Pues aquí estoy yo He venido a ver A tu amigo El Flittery ¿Vale? Que Bueno, le vendré Esa chatarra Porque en realidad Es chatarra Pero me pagaron Un pastizal ¿Eh? ¿Tú sabes si paga bien? ¿O no? Tú que vives aquí delante Mirándolo todo el día 24-7 No lo sabes, ¿no? Bueno, pues nada Vamos a guardar, gente Y... A pasar el tiempo ¿Eh? ¿Me puedo meter en este coche? ¿Puedo meterme aquí? ¿Qué dices? ¿Puedo conducirlo? No se puede encender Claro, tío No me deja encenderlo, tío Bueno, es normal, eh Ese coche no es mío, tío Se debe ser del mecánico Entonces Pero mola un huevo, eh Sinceramente La tepercería Yo la cambiaría No me gusta ese color No me gusta nada Pero Mira, puedo abrir eso Y todo, tío Qué chulo, tío La verdad es que está Está guapo, tío No sé Pero Bueno, no sé Supongo que Ese coche Si me deja entrar Pero no me deja encenderlo ¿Por qué será? Pues no lo sé, tío A lo mejor te lo deja El mecánico o algo Por si cuando Dejas el... ¿Puedes dejar el coche arreglar? ¿El tuyo? Por ejemplo El camión ese O el coche Que yo me estoy haciendo Pues no lo sé ¡Oh! ¿Qué hora es? ¡Oh! Las ocho en punto Amigo Mira que te he traído Espero que me pagues Chaval Espero que me pagues Por tu madre Mira que te he traído Una preciosidad ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, veis Aparece que aquí Ya no está la junta de culaca ¡Puto amo! Sí señor Pues ya sabemos Qué tenemos que hacer ¡Hostia! ¡Cuatro mil quinientos pavazos! Yo dije tres mil ¡Madre mía! Bueno, gente Pues de momento Yo lo dejo por aquí Ya... Bueno, no Podríamos ir a maniados ¿Mansión? Lo dejaremos Para el siguiente vídeo Ya que estamos aquí Guardaremos aquí Y en el siguiente capítulo Miraremos a ver la mansión Ha sido un episodio Bastante tortuoso Ha habido momentos Realmente De... En plan ¡Hostia! Guardo o no guardo ¡Buah! Ha sido complicado Sacarlo del cobertizo ese Me ha costado Un par de intentos Incluso Haciéndolo todo Y demás Porque ya veis Que no se... Si lo sacas Torcido Choca contra la pared Y no hay manera De sacarlo de ahí Obviamente Entonces, bueno Finalmente lo hemos conseguido Arrastrar hasta aquí Hemos comprado Hemos llenado el depósito Bueno, hemos hecho Un mogollón de cosas En el siguiente vídeo Lo que haremos Lo que haremos será Trabajar más en el coche Que ya le queda poco Yo, de hecho Quiero ponerlo en marcha No sé qué Qué pasaría Porque el motor Lo tenemos puesto Faltaría... ¿Qué faltaría más? ¿Qué tenemos para poner? El filtro de aceite Lo tenemos puesto hoy No sé En principio Conexiones eléctricas No lo sé El tubo de escape Creo que falta No sé, algo más Pero yo creo que El motor se podría encender Pero bueno Eso hablaremos gente Más tranquilamente Cuando lleguemos a casa Después de este... De haber hecho estos... Esos dinericos La verdad que nos irán De lujísimo Y... Sin más gente Espero que hayáis pasado Un rato entre el vídeo Que os hayáis reído Que es lo que importa Y por supuesto divertido Y como siempre Pues invitaros En próximos capítulos De MySummerCard Próximos capítulos De Let's Plays Sin más Muchísimas gracias Por vuestro tiempo Cuidaos Y como siempre os digo Darle un buen like Si queréis que el vídeo merece Un dislike Si no lo merece Compártirlo con quien queráis Muchísimas gracias Y nos vemos de nuevo por el canal Saludos Y hasta la próxima